Hola amigos, hoy quería contarles que los paleontólogos pueden haber encontrado los restos del depredador terrestre más grande de Europa y era un pariente del espinosaurio. Los científicos encontraron evidencias de lo que alguna vez pudo haber sido el cazador terrestre más grande de Europa, gracias al descubrimiento de un fósil en una isla frente a la costa sur de Inglaterra. Los paleontólogos sospechan que los restos de un enorme carnívoro de dos patas, descubierto recientemente en la isla de White, podrían ser del terópodo más grande descubierto en el continente hasta la fecha. El único rival para él es un posible megalosaurido conocido a partir de una descripción inédita de una gran vértebra descubierta en la geología jurásica de Francia. Los terópodos fueron un clado dominante de dinosaurios que incluía a los tiranosaurios, los megalosaurios, a los velociraptores y a los espinosaurios. Durante el jurásico temprano estas antiguas criaturas eran los únicos grandes carnívoros terrestres y los espinosaurios eran probablemente los más largos de todos. En los antiguos lechos de los ríos del norte de África, los fósiles de espinosaurus pueden alcanzar proporciones épicas, los que indica una longitud corporal de más de 15 metros y una masa corporal de más de 13 toneladas. Los fósiles de la isla de White no son tan grandes, pero según los autores podrían ser más grandes que cualquier otro fósil encontrado en el sur de Inglaterra o en el suroeste de Europa. Era un animal enorme que superaba los 10 metros de largo y a juzgar por algunas de sus dimensiones probablemente representa el dinosaurio depredador más grande encontrado en Europa. Es una pena que solamente se sepa a partir de un material tan pobre. Los fósiles de espinosaurios son increíblemente raros. Hasta ahora solamente se encontraron tres especies en la isla de White, solamente se descubrieron en los últimos años y los investigadores sospechan que este último descubrimiento en la costa suroeste es una especie diferente, aunque es muy difícil decirlo con restos tan limitados. Los huesos de la pelvis y la cola del dinosaurio indican que era enorme y las membranas en sus vértebras sugieren al género espinosaurus. El entorno en el que se encontraron los fósiles también coincide con lo que sabemos de los espinosaurios. La roca en la que estaba enterrado el fósil es todo lo que queda de lo que alguna vez fue una laguna arenosa en la que probablemente pescaba este depredador. Si este dinosaurio se parecía a otros espinosaurios en ese momento, incluso habría sido un nadador muy capaz. Por ahora los autores han llamado tentativamente a este dinosaurio espinosaurido de roca blanca por su supuesto clado y la piedra arenisca en la que se encontró. Pero si estos restos pertenecen o no a un espinosaurido desconocido o a otro terópodo impresionantemente grande, todavía se está estudiando. Debido a que solamente se conoce a partir de fragmentos en este momento, no le han dado un nombre científico formal. Se espera que aparezcan restos adicionales en el campo en poco tiempo. Como ustedes saben, los espinosauridos fueron una familia de especializados dinosaurios terópodos. Los miembros de esta familia eran depredadores bípedos con alargados cráneos, algo parecidos a los de los cocodrilos, y tenían dientes cónicos con poco o ningún borde aserrado. El nombre de la familia alude a una estructura que tenía en forma de vela, extendiéndose desde la espalda en especies del género tipo Spinosaurus. El propósito de esta vela es debatido. Las explicaciones más populares es que podrían haber servido como reguladoras de temperatura para intimidar a los adversarios o como parte del despliegue sexual durante el cortejo. Incluso algunos paleontólogos interpretan que esta espina neural sería un apoyo para una joroba de músculo o de grasa. Los espinosaurios, aunque hace mucho tiempo solamente habían sido descubiertos en África, ahora han sido recuperados en Estados Unidos, en Sudamérica, Australia, Europa, África y Asia. Los estudios sobre los espinosauridos, específicamente sobre Irritator, han mostrado que tenían una forma cráneana y una constitución muy diferente a la mayoría de otros grandes dinosaurios depredadores, como Alosaurus o Tyrannosaurus. En muchos dinosaurios depredadores, las mandíbulas eran amplias en cuanto a altura, ancho o ambos, mientras que los espinosauridos eran delgadas y estrechas. Esto llevó a que los paleontólogos concluyeran que los espinosauridos, a diferencia de otros terópodos, no podían atacar a grandes presas que se defendían. Algunos estudios llegaron a la conclusión de que los cráneos espinosauridos no podían lograr una alimentación lenta, sino una forma de alimentación rápida, con poderosos golpes para capturar pequeñas presas con sus mandíbulas, empleando los poderosos músculos del cuello para realizar un rápido movimiento de arriba a abajo. Debido al estrecho hocico, es improbable que hayan realizado un movimiento de lado a lado con el cráneo para capturar a las presas. Por este motivo, fueron frecuentemente considerados como devoradores de peces, basándose en comparaciones de sus mandíbulas con las de los actuales cocodrilianos. Por ejemplo, hay un estudio biomecánico sobre un cráneo de un espinosaurido, el Baryonyx, y se llegó a la conclusión de que la estructura y la fuerza de mordida de este cráneo era casi idéntica a la de los gaviales actuales. Esto apoya la idea de que estos animales eran pisívoros, aunque algunos podrían haber sido más generalistas. La evidencia fósil directa muestra que los espinosauridos se alimentaban de peces, pero también de una variedad de otros animales pequeños y medianos, incluyendo a los dinosaurios pequeños. Baryonyx fue encontrado con escamas de peces y huesos digeridos de un joven iguanodon en la cavidad estomacal. También hay un ejemplo documentado de espinosaurido que devoró a un pterosaurio. Por lo tanto, los espinosauridos pueden haber sido generalistas, consumiendo presas pequeñas de cualquier tipo, peces incluidos. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy. Hay que esperar que haya más datos sobre este animal que encontraron en Inglaterra, pero que aparentemente pasaría a ser el depredador más grande que ha vivido en Europa. Un fuerte abrazo para todos ustedes y nos encontramos muy prontito.